Anunciado en la Asamblea Nacional inició el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Hasta allá nos trasladamos para que Andrea Samaniego nos resuma lo que ha sucedido en el transcurso de la jornada. Hola Andrea, cuéntanos por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, Mara? Gracias amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bueno, a esta hora ya han terminado las dos interpelaciones de los asambleístas, tanto de Viviana Veloz y también de Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Ha culminado la presentación de sus pruebas de cargo frente a este juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ambos, por ejemplo, Viviana Veloz ha decidido centrarse sobre esta supuesta corrupción dentro de las empresas públicas, pero también el asambleísta Esteban Torres ha preferido hablar sobre la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo. Una vez que han concluido estas intervenciones, estamos a la espera de que el presidente de la República ingrese a esta sala para que pueda ejercer su derecho a la defensa, para que presente sus descargos. La bancada oficialista ha salido del plenario para poder acompañarlo al momento de que ingrese el primer mandatario. Tenemos un resumen de lo que ha sucedido aquí y de lo que han dicho los legisladores. Vamos a ver. Tienen la palabra los interpelantes por un máximo y en conjunto de dos horas. Con autoridades renovadas, o mejor dicho, las mismas con mayor respaldo, en el legislativo comenzó el juicio político contra Guillermo Lazo. La primera interpelante, Viviana Veloz, legisladora de UNES, dio inicio a la sustentación del juicio. Aquí estamos, a pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades y mañacerías, listos para juzgar al presidente de la República, porque es el peor presidente de nuestra historia republicana. Ella le dijo que en el hemiciclo se probaría la responsabilidad política del primer mandatario, en el presunto delito de peculado por el contrato de Flopé con Amazonas Tankers. Aquí se probará la responsabilidad política del presidente Lazo, pues usted, presidente Lazo, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopé. Y le recordó que según la Contraloría, el perjuicio para el país supera los seis millones de dólares por concepto de este contrato. Señor Lazo, es imperdonable que usted pretenda decirnos que no conocía todo lo que se menciona en el examen de la Contraloría. Luego del escándalo de corrupción que englodó su gobierno. Por ello, estamos plenamente convencidos que usted, presidente saliente, tiene responsabilidad política a interpretar la infracción constitucional de peculado. Entre videos y documentos impresos, la asambleísta Veloz le recordó al presidente que sus propias palabras lo llevaron donde hoy está, en el banquillo de los acusados. Voy a liquidar a las cadenas de la corrupción en el sector petrolero ecuatoriano. Hoy al presidente Lazo sus propias palabras lo condenan y nunca hizo nada para cortar esas cadenas de corrupción. Enseguida, durante el tiempo que le quedó menos de una hora, desarrolló sus argumentos su dupla, el segundo interpelante, el legislador socialcristiano Esteban Torres. La renovación estuvo rodeada de problemas, de sospechas y de corrupción. En medio de la desesperación y con la única finalidad de asegurar la renovación contractual, se llegó al extremo de reemplazar ilegalmente al funcionario que se opuso. Él sustentó en primer lugar la pertinencia y la legalidad del proceso que enfrenta el presidente Lazo. Que este es un juicio político dentro de la constitución, no fuera de ella. Y la Corte Constitucional así lo reconoció. Asegura que el juicio no se trata sólo de omisiones de hechos irregulares. Este juicio se trata de actuaciones públicas después de que el señor Guillermo Lazo Mendoza fuera ya posesionado como presidente de la república. A sabiendas, por supuesto, de que las irregularidades determinadas por la Contraloría propiciaron además la renovación contractual con Amazonas Tankers y Flopec. Y fue así como efectuaron su intervención. La primera, pues tras la intervención del primer mandatario, los interpelantes tendrán una hora más de réplica. Y bien, ahora es importante mencionarles que al inicio de esta sesión se leyó una carta de renuncia de Peter Kahlo. Él menciona que por razones personales, él deja el cargo y su alterna fue posesionada. Ahora bien, esperamos que ingrese nada más el presidente de la república para sus declaraciones. Listo, tienes más noticias.